Sobre el tema en cuestión, sin duda las auditorías a nivel de la ejecución de fondos públicos, de la asignación de fondos públicos, tratándose de recursos de todos y todas, son una obligación. Y por eso la Constitución claramente en su artículo 195 establece que entidad con características independientes fuera justamente de quienes están en el manejo de los recursos, es la responsable de llevar adelante las auditorías. Es tan incoherente escucharles hablar de transparencia, de rendición de cuentas, cuando su gobierno en las diferentes instituciones del Estado ha establecido reserva de la información que es un derecho de la población tener acceso a ella, sobre todo de las compras públicas, qué empresas son a las que se les compró solo en el marco de la pandemia, son datos e informaciones que ahora se restringen y limitan justamente conocer cómo se han ejecutado los fondos de todos y todas. Que hoy vengan queriendo como excusa para seguir incumpliendo el mandato que por ley les corresponde de trasladar fondos a las alcaldías, como es el caso del FODES, que a la fecha siguen sin trasladarlo aun cuando van en contra de los derechos de la población en el territorio donde no se le pueden ejecutar obras, cuando van en contra de la autonomía y desarrollo local, vienen acá a decir que le van a dar por decreto atribuciones a Hacienda que a la fecha gran trabajo tiene aclarando cómo está ejecutando los miles de millones de dólares que ha tenido a disposición y muchos de ellos provenientes de endeudamiento. No es posible que de manera irresponsable sigan acá desviando la atención sobre un tema que para ustedes es materia pendiente. No hablen de transparencia cuando en el día a día, en el accionar de sus funcionarios y lo podemos limitar solo en los primeros meses de la pandemia, no han tenido la mínima vocación de decir e informar a la gente cómo están gastándose los miles de millones de dólares que han tenido a disposición. Hoy quieren, a través de esta iniciativa, como lo digo, seguir incumpliendo con el mandato que no solo por ley secundaria, sino que desde la Constitución está establecido en cuanto a colaborar con las finanzas municipales. Si hay instituciones que están siendo permanentemente auditadas por la Corte de Cuentas, que es a la que le corresponde por Constitución, según el artículo 195, hacer estas auditorías son las alcaldías municipales. Permanentemente hay auditoría, hay informes, se determinan hallazgos y hay señalamiento de responsabilidades que se asumen, ya sea de manera administrativa o patrimonial. Y si es que hay algo ahí que se ha incumplido en cuanto a la asignación de estos recursos, pues será la Corte la que es obligada por ley a determinar si hay responsabilidad. No vengan acá con el discurso de transparencia y rendición de cuentas a querer justificar una cortina de humo para seguir desviando la atención sobre las verdaderas preocupaciones de la gente en el territorio, ante el alto costo de la vida, el incremento a la energía eléctrica, al combustible, problemas que desde esta Asamblea Legislativa, quienes hoy tienen la posibilidad de aprobar iniciativas en favor de la gente, no lo están haciendo, sino que se limitan a seguir con aprobaciones como esta, dando facultades a una entidad que hasta la fecha ni ella misma rinde cuentas y va a ir a exigirle a otros que rindan cuentas y hacer auditorías que no le competen.